La guitarra La guitarra Y a mí que me gusta el rock Para asegurarte lo bailo mejor Porque yo quiero que todas las mujeres me digan Y yo quiero que todos los machos me digan Y yo quiero que toda mi gente me tenga cuerpo Alma, sangre, valor y bomba Para brincar Todos queremos bomba para bailar Todos queremos bomba para gozar Y tú estás en la boca La bomba Porque yo quiero que tú bailes la bomba Porque yo quiero que tú coces la bomba Porque yo quiero que tú bailes la bomba Porque yo quiero que tú coces la bomba Muévelo, muévelo Es abuso Muévelo, muévelo Tú lo vas a hacer Ven a bailar Ven a gozar Para asegurarte que todos queremos bomba para brincar Todos queremos bomba para bailar Todos queremos bomba para gozar Todos queremos bomba para brincar Y a mí que me gusta el rap Para asegurarte te voy a enseñar Porque yo quiero que todas las mujeres me digan Yo quiero que todos los machos me digan Y yo quiero que toda mi gente me tenga cuerpo Alma, sangre, valor y bomba para brincar Todos queremos bomba para bailar Todos queremos bomba para gozar Todos queremos bomba para brincar Y a mí que me gusta el rap Para asegurarte lo bailo mejor Porque yo quiero que todas las mujeres me digan Yo quiero que todos los machos me digan Y yo quiero que toda mi gente me tenga cuerpo Alma, sangre, valor y bomba para brincar Todos queremos bomba para bailar Todos queremos bomba para gozar Y sigues bombando la bomba Mira, 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 mira Bomba para brincar Todos queremos bomba para bailar Todos queremos bomba para gozar Todos queremos bomba para brincar Todos queremos bomba para bailar Todos queremos bomba para gozar Todos queremos bomba para brincar Todos queremos bomba para bailar Y la curra quiere bomba para brincar Todos queremos bomba para bailar Todos queremos bomba para gozar Todos queremos bomba para brincar Y aquí se acabó la bomba Gracias por ver el video.